¡Aquí están las antirracistas! ¡Aquí están las antirracistas! ¡Aquí están las antirracistas! ¡Aquí están las antirracistas! ¡Oh no, sí es no, sí es no, sí es no! ¡Oh no, sí es no, sí es no, sí es no! Oh no, si es, no, si es, no, si es, no Lucrecia, hermana, nosotras no olvidamos 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 ¿Empezamos ya? Las mujeres amalgamas ¿De acuerdo? Vamos a estar, a ver Vamos a empezar con el comunicado de mujeres amalgamas Toma, toma Por favor, vamos a empezar con el comunicado Por favor, estiérnase Vamos a no estar, mujeres, las giras, amalgamas Van a poner sus demandas El feminismo será antiracista o no El feminismo será antiracista o no O sea, es el lema de ese 8M que se escuchará más fuerte que nunca Somos miles, las mujeres migrantes que participamos en esta huelga feminista Para luchar contra la violencia machista, la violencia racista y la violencia capitalista Y somos miles las que diremos que no queremos más muertes por violencias machistas y violencias racistas En el contexto actual electoral se está construyendo un discurso político basado en desinformaciones y burros que aparecen en los medios de comunicación Destorcionando las causas reales de la violencia de género Introduciendo en la opinión pública la idea de que la violencia machista es generada y aumentada por los inmigrantes Que llegan o que es cometida por inmigrantes Estas informaciones tendenciosas incitan al racismo, al odio hacia los extranjeros Incluso el odio impide el camino hacia la construcción de una sociedad diversa, igualitaria y unida Ante una realidad tan dolorosa como la violencia de género Que debilita nuestra democracia y denigra la ciudadanía de todas las mujeres en este país Y en el mundo, las mujeres migrantes señalamos que Las mujeres migrantes estamos sobre representadas en las cifras sobre violencia de género En general y en particular de asesinatos Denunciamos la sobre representación Entre el 2003 y el 2017, 921 mujeres perdieron la vida a mano de sus parejas o exparejas De estas, 618 eran españolas y 294 extranjeras Las extranjeras han supuesto el 32% de las asesinadas cuando somos el 9% de la población La condición migrante, riesgo de estar o caer en una situación administrativa irregular Mayor vulnerabilidad económica, menos redes de apoyo familiar o social, etc. Agrava la inseguridad en la vida No somos víctimas, no somos vulnerables, nos hacen vulnerables Las mujeres extranjeras migrantes se benefician en menor medida de las ayudas económicas No tengamos que hacer caso a los bulos ni las malas noticias tendenciosas Solo un 8% de mujeres extranjeras se ha beneficiado de las ayudas concedidas Y respecto al cometimiento de asesinatos por violencia de género La delegación de gobierno del informe del 2017 Recoge que del total de víctimas mortales del 2003 hasta el 2015 Concluye que la mayoría de los asesinatos los cometen hombres nacidos en la misma región Por tanto, rechazamos con contundencia la violencia de género perpetrada Por cualquier hombre sin distinción de nacionalidad, clase social, origen étnico Exigimos la revisión general de los sistemas de registro de la violencia de género Y ampliar las categorías estadísticas Desagregando datos por origen, nacionalidad, edad, situación administrativa y jurídica Si es irregular, residente, refugiada, solicitante de asilo Tanto de las víctimas como de los agresores o presuntos agresores Exigimos investigar la situación de las mujeres migrantes sin documentación en regla Y sus dificultades de acceso a los mecanismos de ayuda y protección específica Con el fin de desarrollar medidas y adaptarlas existentes en su especial condición de vulnerabilidad Exigimos investigar sobre todo sobre violencia de género sufrida en el ámbito específico Como en el empleo del hogar Documentar hechos delictivos como la explotación laboral El trabajo degradante, el acoso laboral, el acoso sexual E incluso agresiones sexuales en el contexto privado del hogar Demandamos revisar la articulación entre la ley de extranjería y la ley de violencia de género Con el objeto de desarmar la discriminación de facto Que se produce hacia las mujeres migrantes en general Y hacia las mujeres migrantes en situación irregular Madrid en medidas 98 y 94 pacto de estado Nos preocupa la desprotección total de las mujeres migrantes en situación irregular Que han sido violadas y o agredidas sexualmente Exigimos que en la formación el tema de violencia de género Dirigida a operadores judiciales, fuerzas de seguridad en general Que operan en este ámbito En este ámbito Trabajadores y trabajadoras sociales Psicólogos y psicólogas Educadores y educadoras sociales Personas, personal sanitario Se incorpore un módulo específico sobre la realización Sobre la realidad de la mujer migrante Desde un enfoque interseccional e intercultural Así como metodologías de atención Que eviten la revictimización Medida 234 del pacto de estado Demandamos a los medios de comunicación Análisis rigurosos Que sin dejar de poner el foco Sobre los actos producidos por violencia machista Eviten titulares Que estimaticen a una población concreta A relacionar este problema Con el origen de las personas Exigimos a los grupos políticos Que dejen de difundir postulados falsos Sobre la violencia de género en general Y en particular La supuesta vinculación Entre esta y la población migrante Esto legitima el racismo Demandamos el respeto de nuestro ser Como personas con dignidad humana Vivimos aquí Trabajamos aquí Convivimos aquí Aquí viven nuestros hijos Nuestras hijas No queremos ser tratadas Como las otras Permanentemente Exigimos que desde la política Se fomente la convivencia pacífica Armoniosa Libre de discriminación Racismo y xenofobia Nos reafirmamos en la diversidad Como un eje transversal De la convivencia Esta discurre en los barrios Calles, ciudades En una variedad de idiomas Sabores, colores Que conforman una comunidad plural Basada en el respeto El reconocimiento Y visibilidad Nosotras seguiremos contribuyendo A la construcción de una sociedad Más igualitaria Basada en el respeto Y los derechos Y de la riqueza de la diversidad Apostamos por esta tierra Que nos acoge como un segundo hogar La España diversa Pluralista Inclusiva Feminista Abajo los íes Ningún ser humano es ilegal 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 Soy Carolina Mujer salvadoreña Migrante En esta tarde Represento A la Asociación Servicio Doméstico Activo Y a las miles De mujeres Trabajadoras Del hogar Migrante Que estamos aquí en España Luchando por nuestros derechos Que estamos aquí en España Cuidando A vuestras familias A vuestros hijos A vuestros padres Nuestro trabajo Es muy pero muy importante Porque hace posible La sostenibilidad De la vida misma Pero este trabajo Que es tan importante Es a la vez tan discriminado Invisibilizado Y despreciado Por esta sociedad Y por la legislación también Y por la ley de extranjería Que también nos convierte en presas Es indeprobable Es completamente incomprensible ¿Cómo? ¿Cómo? Mujeres que van a un intercambiador A coger un autobús Hacia esas grandes zonas De ricos Como Pozuelo del Arcón La Moraleja Y otras Son detenidas a diario Por policías Pidiendo sus documentos Y siendo trasladadas A ese lugar Que tenemos aquí en frente Todo por no tener papeles Solamente queremos Venir a trabajar Solamente queremos Venir a contribuir También a este país Y a nuestras familias No somos delincuentes Simplemente somos Mujeres Trabajadoras Y es por eso Que en esta tarde Exigimos El cierre De todos los centros De internamiento Para extranjeros El cierre De estas prisiones Para seres humanos Que nuestro único deseo Es trabajar Las empleadas del hogar No podemos trabajar libremente Necesitamos tener Un permiso de trabajo También Y para poder trabajar Nos piden ese permiso Y para pedir ese permiso Nos exigen Un contrato de trabajo Nos someten A una pescadilla Que se muerde la cola Por eso pedimos La derogación Inmediata No la pedimos Exigimos La derogación Inmediata De la ley De extranjería Racista Y discriminadora También exigimos La equiparación De los derechos De las trabajadoras De los hogares Y los cuidados Con respecto al resto De trabajadores Y trabajadoras Es hasta este año Es hasta este año 2019 Y una extinción Y exigimos Que se eliminen En los tramos Simplemente pedimos Igualdad Igualdad de derechos Igualdad de derechos En el territorio doméstico Empezamos esta revuelta Feminista Exigiendo El cierre De los CIES El fin De las redadas Racistas Porque nos detienen En las paradas De los autobuses Donde vamos A trabajar Y nos deportan De forma express Exigimos Poner fin A estas deportaciones Y a una ley De extranjería Que criminaliza La pobreza Y legitima La mano De obra Esclava En la economía Sumergida Durante años Exigimos Poner fin A las políticas Del miedo Y la vulneración De derechos Sobre nuestro cuerpo Y sobre nuestras vidas Los CIES Son la vergüenza De Europa Y hay que cerrarlos Para siempre Porque las personas Migrantes Se nos detienen Y encarcelan Sin haber cometido Delito alguno Porque ahí dentro Se violan sistemáticamente Derechos Y libertades Fundamentales Porque en estos centros Los Guantánamos De Europa Las personas Migrantes Sufrimos Agresiones Tortura Falta de atención Médica Abusos sexuales Y muerte Como la de Samba Martínez Que no se investía Y continúan Impunes Que cierren Los CIES Y abran Las fronteras 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 el feminismo será antirracista o no será Antirracista o no será Antirracista o no será Hola, buenas tardes todos Hola, buenas tardes todos Soy mujer de Bangladesh, luchando la vida 12 años Antes una hermana dice como su experiencia Yo también pasé su exenquería Porque nosotros venimos aquí cuidando a nosotros También venimos aquí Luchando la vida Como luchando, pasando vida Nosotros sabíamos Sin trabajo, sin papeles, sin derecho Todos nosotros pasamos aquí Todos extranjeros pasamos aquí Porque cuando voy médico no miramos bien Cuando busco trabajo hace abusar Pase todas mujeres esos extranjeros Porque eso tengo experiencia También luchando la vida Todas gracias, escuchando Y todas juntas hace luchar Aquí estamos las mujeres Exigiendo justicia para Samba Martín Y para todas las mujeres migrantes Y refugiadas Exigimos el cierre de los CIES Y el fin de la ley de estanquería Que nos hace invisibles y legítima La violencia y la explotación De nuestras vidas y nuestros cuerpos Samba hermana Samba hermana no te olvidamos No dejamos de partir justicia Y de preparación para ti Para todas las mujeres Que agregamos Arriesgamos la vida cruzando Las fuentes visibles e invisibles Samba hermana contigo y con Lucrecia Pérez Seguimos y seguimos Quitando Ninguna mujer es ilegal Ninguna mujer es ilegal Gracias Ninguna mujer es Es ilegal Ninguna mujer es Es ilegal Ninguna mujer es Es ilegal ¡Gracias todos! ¡El único camino! ¡La luz trae! Necesito espacio, ¿vale? Necesito espacio, ¿vale? ¿Se van a cantar? ¡Vale! ¡Necesito espacio, chicos! ¡Necesito espacio, por favor, círculo! ¡El único camino! ¡Aquí estamos las piratistas! ¡Aquí estamos las piratistas! ¡Aplausos! ¡Por favor, abríos! ¡Abriros! ¡Abriros! Lo máximo posible, en medida de lo posible, por favor! ¡El feminismo será antirracista o no será! ¡Feminismo será antirracista o no será! ¡El feminismo será antirracista o no será! ¡El feminismo será antirracista o no será! y y y y y y ¡Hoy, hoy, hoy! No perdemos el alma reivindicativa. Cuando cantamos también sentimos la lucha. Es una manera de expresar y gritar la rabia los 365 días del año. Sea en la manifestación, sea en la concentración, sea en nuestro día a día. Pero luchamos y gritamos. Os voy a presentar. Yo también diré unas palabritas. Obviamente, preséntate, date tu tiempo. Muchas gracias. Sí, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Hey. Sí. Hola. 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 Vamos a activar el segundo micrófono y los ponemos. ¿Vale? Ya, yo no puedo ver muy la curiosidad. Yo creo que quiero estar acá. ¿Vale? Pasa. Eso, eso. Pásame el perrito. Genial. Yo acá recién, no me siento, yo hago norito. Pues tan así, está. Ya, la, 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 la. Ya, la, la. Ya, la, la, la. Ya. Ya, la. Ya, ya. Ya, la, la la. Ya, la, la. Ya, la. Y, ya. Ya, la, la La, la la. Bien, la la. Ya, la. Creo que somos los únicos. ¿Están listas? Sí, estoy listo. Vamos a dar paso a compañeras de lucha migrantes racializadas. Tenemos a Katy Dadao y a Martín Ponce. Espero que la lucha y el grito no se apague y que solo sea manera de reivindicar más fuerte. Bueno, para mí es muy importante cantar aquí hoy, pues creo que soy una persona que ha sufrido racismo ya que me crié en España en los años 60. Quizás era un racismo más de burla, más de ignorancia, pero fui apátrida hasta los 18 años y me han pedido muchas veces el carné en la calle. También he pasado noche en comisaría. Y bueno, pues es importante, compuse, desde que soy músico he compuesto canciones de ese tema, de la identidad, de las raíces. Y he compuesto esta canción cuya melodía no es mía, es de un grupo que se llama Splash, pero la letra sí. Y habla del racismo, pero siempre con una visión de paz y de unidad entre los seres humanos. Hola, sí, sí, mejor te cambio el micrófono. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer una segunda canción que habla un poco también del tema de la igualdad, entre los humanos, que venimos sin nada, y nos vamos sin nada, porque no tenemos nada. Un tema de María de Barros, de Cabo Verde, Minada Uncaten. Gracias. 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 Un segundo, vamos a recolocarnos. Tenemos una muy bonita tarima para que se nos vea mucho mejor. Continuamos con Martin Ponce, mientras nos recolocamos, ¿de acuerdo? ¡Fex ilegal! 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 Un ser humano es ilegal Un ser humano es ilegal Un ser humano es ilegal Es ilegal Es ilegal Un ser humano es ilegal Es ilegal Cuando lo queremos Y cuando lo queremos Ahora, ahora, ¿qué queremos? El cierre de los ides. ¿Y cuándo lo queremos? Ahora, ahora. Muchas gracias, con esta ya nos despedimos Bueno, yo por mi parte Y muy emocionado de estar aquí Con esta causa tan noble Esta canción es de Víctor Jara Y se llama El derecho de vivir en paz El derecho de vivir Poeta Gochimí Que golpea De Vietnam A toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de tu arrozal El derecho De vivir En paz Indochina Es el lugar Más allá del ancho mar Donde revientan La flor Con genocidio y naval La luna es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz Que pondrá en paz Más allá del tío El derecho de vivir en paz Más allá del tío Y en paz Más allá de lo que Venga en paz Más allá del tío Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar Olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz Muchas gracias 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 Si es no Oh no, si es no Oh no, si es no, si es no, si es no Yo no quiero, quiero, quiero Patriarcado y Capital Alianza Colonial Alianza Colonial Alianza Colonial Compañeras, vamos a escuchar aquí a la compañera que nos va a leer unas cosas. Hola, buenas tardes. Soy Gilma de la Red de Hondureñas Migradas. Desde la Red de Hondureñas Migradas alzamos nuestras voces en contra de este sistema racista, capitalista y patriarcal que nos condena, discrimina y excluye por el hecho de ser pobres. Denunciamos y condenamos estas cárceles para personas extranjeras que vulneran nuestros derechos humanos. Migrar es un derecho, no es un delito. Vemos cómo estas políticas asesinas son aplicadas a nivel global. En Centroamérica, concretamente en Honduras, estamos atravesando una crisis política humanitaria sin precedentes. El pueblo se está viendo forzado a migrar en caravanas como consecuencia de años y años de políticas neoliberales que vienen dictadas desde el Imperio Norte y que nos están llevando a la miseria. Ante esto, las grandes culpables de nuestras crisis responden con más muros, más violencias, más cárceles, más deportaciones y más asesinatos. La caravana migrante resiste y lucha por la vida digna. Algo que todos hacemos, que todos deseamos, una vida digna. Como inmigrantes y centroamericanos, no somos ajenos al sufrimiento de nuestras hermanas. Por eso exigimos justicia para nuestras niñas, ya que el INCAL, de 7 años, y Felipe González, de 8 años, muertos en la frontera de Estados Unidos. ¡Justicia! ¡Justicia! Justicia, víctima de estas políticas de odio, xenofobia, nos solidarizamos con las familias y con todas las personas de la caravana migrante, cuyos derechos están siendo pisoteados. Exigimos justicia para las 41 niñas guatemaltecas calcinadas en el hogar social, el 8 de marzo del 2017. También queremos alzar la voz por nuestras ancestras, lideresa indígena y defensora de la vida, Berta Cáceres. ¡Justicia para Berta! ¡Justicia! ¡Justicia para Berta! A tres años de la siembra, seguimos exigiendo justicia para Berta, que paguen los autores intelectuales, que paguen el Estado español cómplice de este asesinato, un Estado que criminaliza, persigue y asesina a nuestros defensores y defensoras de la Pachamama. Ahora mismo estamos siendo testigos de la persecución a los defensores del pueblo guanipol de Colón, que están presas y presas por defender nuestros recursos y nuestros territorios. Decimos no a este sistema depredador, extractivista, no a las fronteras, no a los muros, no a este sistema neoliberal contrario a la vida, no rotundamente la criminalización de la inmigración. ¡Cierre de los sí es ya! ¡Qué queremos! ¡Cierre de los sí es! ¡Y cuándo lo queremos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué queremos! ¡El cierre de los sí es! ¡Y cuándo lo queremos! ¡Ahora! ¡Ahora! 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 ¡Berta vive! ¡La lucha sigue! ¡Berta vive! La lucha sigue, Berta vive, la lucha sigue, Berta vive, la lucha sigue, Berta vive, la lucha sigue. Y esta es muy, muy, muy importante en los tiempos en los que nos encontramos. La ley de extranjería para la reina Sofía y deportación para el Borbón. La ley de extranjería para la reina Sofía y deportación para el Borbón. La ley de extranjería para la reina Sofía y deportación para el Borbón. Y deportación para el Borbón. Ahora ya están funcionando los dos. Si es no, si es no, si es no. No, no, si es no, si es no, si es no. Papeles para todes, autores sin papeles. Papeles para todes, autores sin papeles. Vamos a dar paso a la compañera de las feministas de Madrid por Nicaragua. Está habilitado, ¿vale? Buenas tardes, mi nombre es Georgina. Hoy estoy acá en nombre de las feministas en Madrid por Nicaragua. Cuando estábamos organizando el evento me preguntaban si conocía este lugar. Y les dije, claro que lo conozco porque en noviembre me tocó dormir aquí afuera mientras llovía con ese frío horroroso para suplicar un papel. Porque estoy aquí gracias al gobierno de Nicaragua. A diferencia de nosotros que estamos acá, esto que está acá no lo podemos hacer en Nicaragua. Porque la policía asesina del régimen Ortega Murillo nos acribilla, nos rapta y nos secuestra. Cuando me tocó pasar la calle solamente me fijé en el cordón de policías que teníamos acá. Y la pensé dos y tres veces para lograr pasar. Y me tenía que repetir que estos policías no me iban a matar. Porque venimos de estar siendo secuestradas y secuestradas por la policía de Nicaragua. En Nicaragua tenemos una cárcel en donde están más de 700 presos y presas políticas. Y no podemos salir a la calle a exigir como lo estamos haciendo hoy acá la liberación de esos presos y presas políticas. A nosotros nos dicen que nos financia la CIA. Ya me encantaría a mí tener alguna ayuda o lo que sea. O sea, tener que venir a este país y pasar por ese centro que está ahí no es nada fácil. Y yo ya lo decía cuando me entrevistaba el periodista Gonzo que prefería estar ahí en la calle y no en Nicaragua. Porque en Nicaragua nos están asesinando. En Nicaragua nada está normal. Prefería estar ahí dormida en la noche bajo el frío y no en la cárcel de Nicaragua. En donde están torturando a compañeras y compañeros únicas y exclusivamente por sacar la bandera del país. Por salir a correr a la calle con la bandera del país. Eso es un régimen. Y a mí me dicen acá que estoy aquí porque la CIA me financia. Solamente queremos pedirle a las feministas, a las españolas y los españoles, eso que está allá. La sororidad no tiene fronteras. Pedimos la sororidad y sobre todo pedimos el humanismo para el pueblo de Nicaragüense. Pedimos por favor y exigimos la liberación de más de 700 y 700 presas políticas, compañeras, muchas feministas que están presas ahí. Solo por lo que estoy haciendo yo hoy acá. Exigir un derecho. Pedir una mica al agua libre. Gracias por su atención. Y ese lugar, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, tiene que cerrar. Eso no es digno de derechos humanos. Muchas gracias. ¡Samba, hermana, nosotras no olvidamos! 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 De sur a norte, de oeste a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De sur a norte, de oeste a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Buenas tardes. Cada vez que vengo aquí en el CIE, encuentro las cosas nuevas. Cada mañana que vengo aquí para acompañar a algunos usuarios, yo me encuentro con algunos obstáculos que no sé. Y aquí España es un país que debería ser un país receptores de los inmigrantes. Pero me extraña cada vez que nos sometemos al racismo cada día. El cierre de esta frontera, yo estoy particularmente de acuerdo con este cierre. Porque una persona que sale de su país, hay muchas causas que hacen que un inmigrante sale de su país. No es solamente por el hambre, no es solamente por el motivo que sea porque quiere ver el lujo de España, o quiere ver el dorado de Europa. Quiere también, hay muchas que sufren de la persecución en su país de origen. Y no se valora, no se tiene en cuenta. Me recuerdo cuando entró aquí en España en 2010, estuve en el CIE de Ceuta, donde estaba expulsando a miles de los inmigrantes. Cada día que me levantaba en la cama, mis vecinos al lado, ya estaba escuchando que ya están en el CIE, en una cárcel de deportación de los inmigrantes. Es algo injusto. En muchos de los casos, una persona que ha sufrido de la persecución desde su país de origen, la ha maltratado y ha sufrido durante su camino los secuestros, algunas violaciones y algunos traumas psicológicos. Entonces, llega a un país que tiene que ser un país receptores para las personas inmigrantes, la primera recepción que tiene que recibir es la cárcel. Le coge, le encierre, están sumando un trauma más a esta persona. Y luego van a decir que la persona tiene que necesitar un psicólogo o que no. La causa es vos, es vos. Sabiendo que en África, los 58 países de África, hay 38 donde la homosexualidad está algo perseguida. Encontrar en camino a una persona de este rango por su orientación sexual ha tenido que huir de su país. No le escucha. La primera vista que le ofrecen es un cierre. Es la cárcel. Una persona que ha sufrido de eso que digo, por su orientación sexual, llega a España, no puede tener la primera confianza con la persona para decir el motivo por qué ha huido de su país. Si todavía, por falta de confianza, por falta de confianza y la recepción que ha recibido, una vez que llega a ese país, la salutación es vete en el cielo. Yo me recuerdo la semana pasada cuando llego aquí para acompañar a un usuario, me pregunta que la persona tiene que tener un pasaporte. ¿Cómo puede pedir a una persona que solicita el asilo que ha huido de su país por varios motivos personales suyos y ha podido huir sin tener una documentación suya? Le va a pedir un pasaporte para poder registrarle, para pedir un asilo político. Yo creo que es cosa absurda. Y otra cosa, por favor, necesitamos que cierren este cielo. Por lo primero, está prejudicando la vida de las personas, lo cual, una persona que ha subido de la persecución en su país de origen por su orientación sexual, ¿Cómo puede decir que viene, su cama va a estar aquí en el cielo y mañana lo va a repulsar? Es que en los años anteriores, yo creo que en los años anteriores, España ha tenido que inmigrar. Y cuando va inmigrando, les ha recibido también en otro país. La inmigración es algo que aporta en un país. Una persona no quiere ver el color. No hay que ver el color. No hay que ver dónde sale esa persona. No hay que ver que la persona no es de España. No. Hay que ver la persona, el sangre es rojo. No hay dos colores de sangre. Tener que recibir una persona tal como un ser humano. No es la cárcel. Es un lugar donde tiene que escuchar a la persona antes de decidir si la persona... No es... La inmigración no es una delincuencia. Es una necesidad personal. Cierre el Cierre. Ningún ser humano... ¡Es ilegal! Ningún ser humano... ¡Es ilegal! Muchas gracias. ¡Usted humano es ilegal! ¡Usted humano es ilegal! ¡Mamé, hermano, nosotras no olvidamos! 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 Hola, mi nombre es Valeria, soy inmigrante boliviana. Llevo viviendo muchos años en España y ahora mismo vivo en Cádiz, en el sur. Soy parte también de la Comisión de Migración y Antirracismo y vengo a decir que el feminismo pone en el centro la vida. Es decir, el feminismo está en contra de las fronteras porque las fronteras solo generan políticas de muerte y mecanismos de exclusión, como el vergonzoso edificio que tenemos aquí enfrente, donde se viola sistemáticamente los derechos humanos, amparado por una legislación que se construye sobre los cuerpos de las personas que migran. Migrar es vida. Es necesario que los movimientos feministas dejamos alianzas, articulemos redes, entre los territorios de este país y también a nivel internacional. En el sur, en España, en la frontera sur, hay muchas luchas antirracistas y feministas que suceden todos los días y que los medios hegemónicos silencian. Es muy importante que construyamos nuestras propias narrativas, que construyamos unas narrativas que dejen de silenciar la alianza feminista y antirracista que existe, que es real, que está en nuestra cotidianidad, en todas nuestras prácticas concretas. Desde Andalucía, en la frontera sur, hay muchas compañeras, muchas feministas de todas las partes del mundo luchando día a día, poniendo el cuerpo día a día para que las fronteras dejen de asesinar a personas por migrar. Pedimos, por lo tanto, la derogación de la ley de extranjería, porque mientras esa ley siga existiendo, las mujeres migrantes no existen para las instituciones. Si como feministas vamos a interpelar a las instituciones, es necesario que la demanda por la derogación de la ley de extranjería sea fundamental, porque si queremos que sea una realidad lo que siempre decimos de si tocan a una, nos tocan a todas, tiene que ser una realidad que si una está presa, todas estamos presas. Las instituciones que interpelamos, a las que pedimos legislación, se construyen de espaldas a los cuerpos de las mujeres que emigran. Mientras esa ley siga existiendo, el feminismo no será para todas. Así que, ¡abajo la ley de extranjería! Faltan las presas, no estamos todas, faltan las presas, no estamos todas, faltan las presas. No estamos todas, ¡contra eso sí! ¡A gritarle, ¡abajo la ley! ¡Abajo, abajo! La Asociación Teatro de la Tierra, Asociación de Mujeres Migrantes, Feministas y Artistas, porque el arte revoluciona, señoras y señores, el arte cambia el mundo, señoras y señores. Los manifestamos con arte, eso, y mujeres mayores, porque estamos fuera de mi vida, ¡no! Estamos acá bien paradas para decir, ¡fuera los días! ¡Eso! ¡Nunca más! Yo tenía un montón de cosas que decir, acá escrito, porque es tan difícil hablar para mí cuando no actúo. Es tan difícil, de verdad, se me sale el alma, y quiero decirles que lo más importante va a ser que tenemos que venir todos los meses aquí, todos los meses, una vez al mes, a gritar, ¡no a los días! ¡Todos los meses! Todos los meses, ¡hasta que ese, ese edificio se convierta en el lugar del amor, ¡no del odio! Ese ahorita es un lugar de odio, ¿no? ¿Cuántos muertos? ¡No! Tiene que convertirse en el lugar del amor, un centro cultural, así como matadero. Mataron vacas, y terneras, y chanchos, ¡ahora no! Ahora se va a convertir ese edificio en un lugar del amor, del afecto. Ya estamos hartas de la muerte. ¿Quién quiere vivir con muerte? ¿Para qué más muertes? Cuando hemos estado viviendo, poniéndonos acá, que hemos vivido estar en toda la, en toda la fiesta, y llevamos las flores, esas eran nuestras armas, las flores. Y estaban los policías muy fuertes ahí. ¡Qué fuerte es eso! ¡Qué sensación de muerte, señoras y señores! Y todas, todos y todes, ya no más, ya no más convoco a todos, a todo el momento feminista, a toda la sociedad, a venir todos los meses, una vez al mes, y que se declare el primero de marzo, el día contra los cíes, nunca más! Y también, declarar, así como se dice que la abeja es el animal más importante de la humanidad, somos las mujeres, el ser humano más importante de la humanidad. Somos patrimonio cultural de la humanidad, y vivo. Todos los meses, a través de la Comisión de Antirracismo, vamos a venir a gritar acá, y el Teatro de la Tierra, que para eso servimos las artistas, vamos a hacer acciones, vamos a decir cosas, no solamente con carteles, sino con nuestros cuerpos, porque los actores somos cuerpo, y voz, y corazón. ¡Contra los cíes, ya no más cíes! ¡Nunca más! ¡Gracias! ¡Detenidas por migrar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidas por migrar! ¡Libertad! ¡Detenidas por migrar! ¡Hola! ¡Libertad! ¡Libertad detenidas por migrar! Compañeras, es un orgullo poder estar aquí y compartir con todas estas compañeras que están luchando y que vienen luchando también dentro del movimiento de mujeres, dentro del 8M, para que este 8 de marzo el movimiento feminista diga alto y fuerte que el feminismo será antirracista y anticolonial o no será, compañeras. Y es un paso muy importante que damos que este 8 de marzo las reivindicaciones comiencen con este día para exigir el cierre de los CIDES y la agravación de la ley de extranjería. Como decíamos con otras compañeras estos días, preparando estas acciones, los CIDES son el último eslabón de una larga cadena de violencias contra las mujeres migrantes, violencias racistas, violencias institucionales, violencias de todo tipo. Y por eso también las compañeras trabajadoras del hogar, que la mayoría son migrantes, han planteado cuál es la situación de casi semiesclavitud de las trabajadoras en régimen de internas, que están prácticamente a disposición 24 horas y que sufren también acoso sexual, explotación y acoso laboral. Por eso es tan importante hoy estar aquí. Lo que sí, compañeras, es importante tener en cuenta que los CIDES no solo son los que han construido antes, sino también los que este gobierno, ya en retirada, anunció que va a seguir construyendo, porque están anunciando que van a construir un CIDES en Algeciras, invirtiendo 800 millones de euros, que es dinero que podría ir a educación, a salud, a combatir la violencia de género. Y lo están usando para construir nuevas cárceles racistas. Y por último, compañeras, me parece importante en esta lucha anticolonial, en este país, también decir que estamos en contra, más allá de la posición que se tenga sobre el gobierno de Venezuela, que estamos en contra de la injerencia imperialista y de los golpes de la derecha en América Latina. Porque ya sabemos lo que pasa cuando Estados Unidos y el imperialismo europeo también entran en nuestros países. Y para terminar, como decían las madres del plazo de mayo, como decimos sobre las madres, Mariela Franco, presente. Berta Cáceres, presente. Samba Martínez, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡Mama Valle! ¡Presente! Solo quería decir una cosa muy importante que se me ha olvidado antes. Ahora mismo, en el CIE de Algeciras, también hay una concentración. Así que estamos tejiendo alianzas. El 23 de marzo, hay concentraciones en Motril, para decir que no se construya el CIE, y también en Tarifa. En Valencia habrá una concentración el 8 de marzo. Así que esto solo ha empezado. La lucha antirracista y anticolonial solo ha empezado. Hola compañeras y compañeros. Me plaza mucho que haya un movimiento en contra de los CIEs, en contra de la ley de extranjería, en contra de que los cuerpos, dependiendo de donde vengamos, tengan un valor o no lo tengan. Los cuerpos que están en el Mediterráneo, los que se quedan en las vallas de Ceuta y Melilla despedazados, los que están en la frontera de México con Estados Unidos, los que están en las maquilas explotadas, la mayoría de ellas mujeres, en Bangladesh, las que están en la India explotadas también, todos esos cuerpos no tienen valor. No tienen valor porque son pobres y son del sur global. Nosotras como feministas debemos tener claro que nuestros cuerpos, nuestros territorios, que nuestro cuerpo, nuestro primer territorio también, tienen un valor. Y una de las causas mayores de la migración, de la explotación y el espolio son las grandes multinacionales del norte global que están espoliando y despojando de nuestros territorios a nuestros compañeros y compañeras indígenas, afrodescendientes, campesinos, que están saliendo de sus territorios porque están criminalizados y están usando sus territorios para explotar el coltán, el petróleo, los minerales, grandes presas. Es el caso de Berta Cáceres, que sabéis que mañana se cumplen tres años de su asesinato por defender el territorio lenca, el territorio indígena, sus ancestros, por defender la supervivencia en su cultura, porque un territorio para nuestros pueblos no es un pedazo de tierra, un territorio para nuestros ancestros y ancestras es la cultura, es la lengua, es la supervivencia, es la relación de una cosmovisión que las tiene una relación diferente con toda la naturaleza y es uno de los valores que tenemos que reivindicar en este momento de espolio del planeta en este momento de cambio climático, tenemos que valorar las sabidurías del sur tenemos que valorar también las conciencias de otra forma de vida tenemos que valorar que son personas que están siendo despojadas de su cultura de su territorio y de su supervivencia y además están siendo asesinadas por la defensa de los mismos entonces tenemos desde el feminismo que reivindicar que todas somos iguales, se habla del sur, del norte racializada y no permitir la racialización por eso estamos en contra de los CIES que son cárceles para extranjeros y extranjeras que son violatorias de los derechos humanos mínimos y que tenemos que estar las feministas de cualquier latitud en contra de este tipo de golpes hacia nuestros derechos y nuestras vidas entonces desde el sur global combinamos a que el espolio del sur tiene que ver con la forma de vida del norte que tenemos que reivindicar que la forma de vida del norte la tenemos que replantear que no podemos seguir utilizando recursos que vienen del sur para tener unos niveles de vida a costa del espolio y del despojo de los territorios, de los cuerpos y de nuestras vidas abajo los CIES, CIES no gracias hola hola de sur al norte de este a este la lucha sigue cueste lo que cueste sur al norte de este a este la lucha sigue cueste lo que cueste soy parte del colectivo Tragunche Madrid Tragunche que es la coordinación de apoyo al pueblo mapuche un pueblo que hoy está siendo criminalizado por defender su territorio por defender sus derechos lo que estamos viendo aquí enfrente el pueblo mapuche lo vive día a día el pueblo mapuche es un pueblo milenario que resiste la invasión de la invasión de sus territorios de las grandes empresas transnacionales extractivistas macarena valdés es una defensora del medio ambiente asesinada por hidroeléctricas europeas en desa en desa españa aquella que nos cobra la luz todos los meses invalió terrenos ancestrales y provocó la muerte de una anciana ancestral que defendió su territorio hasta el último momento. Curiosamente apareció flotando en el pantano que construyó Endesa después de que ella se resistió durante dos años, Nicolása Quintemano. Nosotros queremos en este momento solidarizar con las mujeres que están defendiendo su territorio y el derecho a emigrar. El pueblo mapuche no migra, el pueblo mapuche defiende su territorio con su vida, con su cuerpo. El derecho a emigrar es un derecho y quienes tienen que salir de su territorio para defender su vida y poder prolongar la vida y ayudar a su familia, tiene todo el derecho. Este pueblo español tiene una historia y una trayectoria de migración histórica. Se lo recibió en América Latina con los brazos abiertos y se le sigue recibiendo con los brazos abiertos. Siguen implantando empresas extractivistas. Movistar es una empresa que gana mucho dinero en América Latina. Por eso baja los costos aquí, porque se trae todas las utilidades de allá. Por lo tanto, aquí no hay reciprocidad. Un español que quiere emigrar a mi país, Chile, puede emigrar y encontrar trabajo. Y le dan permiso de trabajo y residencia si encuentra, si tiene un contrato. Aquí no pasa eso. Aquí tienen que pasar por esto. Si le encuentran en la calle sin permiso de trabajo y residencia, pues se los traen aquí. Y aquí ha muerto gente. Ha muerto gente por la mala atención, por la discriminación y por la violación de sus derechos. El derecho a emigrar es un derecho universal. Que los españoles y españolas hicieron uso de ello y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo con la crisis del 2007. Evidentemente migraron y han sido recibidos con los brazos abiertos en nuestros países. Basta con que hablen y se note que son españoles, encuentran trabajo. Incluso en mejores condiciones que los mismos nacionales. En mi país tenemos, porque tenemos un modelo neoliberal. Chile fue el laboratorio en el que se impuso el modelo neoliberal y que se está imponiendo en todos los otros países. Por lo tanto, la situación o la imagen que se tiene de Chile es de un país exitoso. Un modelo económico exitoso que permite y atrae inmigración. Inmigración de Perú, inmigración de Bolivia, inmigración ecuatoriana, de América Latina y de haitianos. Pero mi país es clasista y racista. Es clasista y racista con su propio pueblo originario. Más aún con el que viene de afuera. Es horroroso escuchar, porque aquí yo lo escuché cuando yo llegué hace más de 20 años, cómo quienes llegábamos veníamos a quitarles el trabajo a los españoles. Cuando los trabajos que nosotros podemos acceder son los más precarios. Las mujeres que han podido salir al mundo del trabajo, las mujeres españolas que salen al mundo del trabajo, salen porque hay una mujer migrante que cuida su casa y sus niños. Mientras sus hijos propios quedan solos en la casa, atendiéndose solos, porque tienen que cuidar otros hijos de otras mujeres para que esas mujeres se puedan liberar. Por lo tanto, exigimos la solidaridad de las mujeres españolas con las mujeres migrantes. Son las mujeres migrantes las que están ayudando a que este país pueda salir adelante. Que la ley de conciliación de vida laboral y familiar recae en los hombros de las mujeres migrantes, no en el Estado español. Es la mujer inmigrante la que está soportando esta ley de conciliación de vida laboral y familiar. Las mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico no tienen la condición de conciliación de vida laboral y familiar. No pueden ir a cuidar a sus hijos. Y como no pueden ir a cuidar a sus hijos, servicios sociales se los puede quitar. Y ese es el gran peligro y demanda. Por lo tanto, esta justicia patriarcal es una justicia criminal. La justicia patriarcal es una justicia criminal, colonialista, racista y clasista. No a los CIEs. Cerremos los CIEs. Migrar es un derecho. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Chaltumay. ¡Bravo! ¡Es ilegal! ¡Hola! Ni CIEs, ni rejas, ni presos, ni presas. Ni CIEs, ni rejas, ni presos, ni presas. Ni CIEs, ni rejas, ni presos, ni presas. Libertad, 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 libertad. Solidarité, abecles a partir, solidarité, abecles a partir, solidarité, abecles a partir, a les a partir, vale, buenas, soy Asiatu y vengo desde el Comité de Estudiantes Racializadas de la Complutense y vamos a hablar del ámbito estudiantil. Ah, vale, se oye mejor. Vale. Primero, exigimos combatir el racismo en las aulas, asimismo denunciar los casos de acoso racista en centros educativos que son agrupados bajo el nombre de bullying. Exigimos una educación libre de racismo y colonialismo, adaptando para ello los contenidos de los libros de texto y de las asignaturas. Exigimos que se deje de enseñar el 12 de octubre como un relato triunfal y que se diga explícitamente cuáles fueron las violencias perpetradas y cuáles las consecuencias actuales de las distintas colonizaciones que nos han obligado a migrar. Descolonizar la educación y la historia. Exigimos contenidos más diversos en los que se enseñen los saberes alternativos y las visiones del mundo silenciados por el relato occidental. Además, que se muestre el pasado esclavista que hubo en España, por ejemplo en Barcelona, que no se cuenta en los libros de texto. Exigimos contenidos en los que se destaque el papel de las mujeres del sur global en la historia. Exigimos becas específicas destinadas a migrantes que quieran realizar estudios. Que se promueva la necesidad de un profesorado más diverso. En este sentido, incentivar la contratación de mujeres migrantes porque carecemos de referentes en las aulas. También exigimos que se promueva un programa específico en los centros educativos sobre antiracismo, similar al que existe en la actualidad con los temas de género. Que se fomente la mediación intercultural en los centros de estudio. Además, algo en el ámbito universitario, exigimos que se igualen las tasas de matrícula universitaria de extranjeros y de europeos residentes. Ya que los extranjeros tenemos que pagar cuatro veces más. Además, debe haber una reparación a nuestros pueblos a través de la enseñanza. Queremos tener la posibilidad de estudiar lenguas como el quichua, aymara, wolof, ula, budi y demás lenguas que han silenciado y que no sabemos hablar porque no nos las enseñan. Ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. ¡Tiago, tiago, no! ¡Tiago, tiago! ¡No, no, no! ¡Yo con mis impuestos no pago este centro! ¡Yo con mis impuestos no pago este centro! ¡Yo con mis impuestos no pago este centro! Compañeras, las alianzas se demuestran en la práctica, ¿no? Somos feministas antirracistas del 8 de marzo de Migración Antirracismo Es muy necesario descolonizar el feminismo Y ahora mismo necesitamos un coche para recoger esa tarima Así que pedimos un coche, levante las manos, voluntarias, voluntarios Uno, dos, algún coche por ahí, policial Vale, luego se quedan acá, muchas gracias Compañeras, desde la Comisión Migración Antirracismo 8M Sabemos que descolonizar el feminismo es una tarea ardua Es una tarea que está entre tensiones porque ser feminista no nos hace ser antirracistas Ser antirracista se hace en el día a día Ser antirracista se hace desde la familia, desde las aulas, desde lo laboral Desde que en el 8 de marzo seamos conscientes de que cuando yo me voy a hacer huelga Va a haber una mujer que no va a hacer huelga porque ese día no la puede hacer Es decir, hacer huelga también es un privilegio Tenemos que ser conscientes de que el día del 8 de marzo es algo simbólico Es un momento en el que obviamente como mujeres vamos a tomar las calles Pero ¿y qué pasa del resto del año? ¿Qué pasa los 364 días del año? Cuando yo volvía de trabajar a las 3 de la madrugada en un nocturno Y solo me encuentro a mujeres migrantes racializadas ¿Dónde están estas mujeres en la de la huelga? Seguimos trabajando, compañeras Seguimos levantando este país que no nos recibe con las manos abiertas Porque ni siquiera nos deja entrar Este año tenemos más de 2.000 muertes en el Mediterráneo Y este año tenemos 3 nuevos CIEs 3 nuevos centros de internamiento de extranjeros Tenemos nuevos proyectos con dinero público Que no es dinero que vaya a venir a mí a mi jubilación No es dinero que vaya a venir a mí para tener meses de paro Es un dinero que va desde la economía sumergida Que estamos sustentando con ojos cerrados Día tras día Cuando voy a un restaurante Cuando voy aquí al Primar Gran Primar de Gran Vía El más grande ¡Ole! 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 Vamos a ser conscientes de que no No solo por comer vegetariano, vegano Voy a cambiar el mundo Esto se construye desde la calle, desde los barrios Haciendo pequeño trabajo, día a día Con un pequeño esfuerzo, conciencia, de construcción Si eres feminista no eres antirracista Tienes que deconstruirte, tejer alianzas, hacer redes Porque nos están matando Porque no solo tenemos que mirar el techo de cristal Tenemos que mirar el suelo pegajoso En el que estamos todos los días Como mujeres migrantes Encerradas Hay que ser conscientes de que las alianzas se construyen desde abajo ¡Feminismo será! ¡Tirracista o no será! ¡Feminismo será! ¡Tirracista o no será! ¡Feminismo será! ¡Tirracista o no será! Compañeras de lucha Desde la Comisión Migración y Antirracismo del 8M Madrid Vemos que este año somos más las que trabajamos Porque la lucha feminista sea antirracista No olvidamos que muchas vinieron antes de nosotras Muchas lucharon desde sus opresiones y desde sus privilegios Hoy, desde este territorio, les hacemos un llamamiento para tejer redes Para gritar que estamos organizadas y comprometidas Con nuestros territorios y con este también En pos de poner fin a este estado que no solo es racista y patriarcal Es también capitalista y extractivista En definitiva, es un estado colonial Que expolia nuestros territorios Un estado clasista Que explota nuestros cuerpos Que nos mantiene precarias Transfobo, homófobo y xenófobo Luchamos juntas contra esta, la llamada justicia Que nos atraviesa Luchamos por derrogar ya la ley de extranjería Que nos criminaliza por haber nacido un poco más allá Provocando que el Mediterráneo sea la mayor fosa común de la historia También queremos el cierre inmediato de los CIES Estas cárceles para personas extranjeras Donde las mujeres sufren especialmente las condiciones del encierro Luchamos para impedir las devoluciones express o en caliente Porque este estado está permitiendo la libertad de comercio Pero no la libertad de migrar Migrar no es delito Es un derecho Es un derecho Migrar no es un delito Es un derecho Migrar no es un delito Es un derecho Luchamos por construir alternativas de vida viables Queremos vidas dignas de ser vividas Que no contribuyan a la explotación del sur global Sabemos que la diversidad y amplitud de los feminismos Tienen soluciones para ello Y por lo menos deberían tenerla Nuestros territorios sufren una conquista permanente La colonización continúa Porque sus efectos persisten en sus diferentes formas Neoliberalismo Un proyecto que afecta sobre todo a la libertad y derechos de las mujeres De la comunidad LTVIQ+, es decir, de las disidencias sexuales Las racializadas y las personas migrantes Frente a los discursos del odio y la confrontación De los antiderechos y sus políticas de muerte Con las fronteras, los muros y las vallas Nosotros apostamos por poner la vida en el centro Por unirnos en nuestra diversidad Por la paz, la solidaridad, la tolerancia Los derechos humanos Para construir puentes y políticas Que promuevan la libre circulación de las personas Y el apoyo de los pueblos Necesitamos seguir construyendo colectivamente Nuestros derechos Entre todas y para todas Apoyamos la lucha de las temporeras Denunciamos la situación que a diario viven Las porteadoras Denunciamos la precariedad de las empleadas del hogar Que por la terciarización Terminamos desempeñando en la mayoría de los casos Las personas migrantes Denunciamos el hacinamiento en los centros de menores Denunciamos el racismo institucional La persecución a los colectivos antirracistas Exigimos la despenalización de la manta Y los trabajos informales Exigimos la derrobación de la ley de extranjería Que tantas muertes ha causado Entre ellas la de Mame Manbey Acosado y perseguido por la violencia policial Exigimos el derecho de la libertad de expresión Porque hoy en día denunciar el racismo institucional y estructural Es perseguido por la justicia Recordamos, exigimos justicia para Zamba Martínez Muerta en el CIE de Aluche Por no recibir una atención médica ¡Mame! ¡Mamé! 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 A Lucrecia Pérez Asesinada por el racismo También alzamos la voz por nuestras ancestras y defensoras Ni olvido ni perdón Berta Cáceres Mariel Franco Macarena Valdés Maritza Quiroga Justicia Juana Raimundo Caroline Mata Justicia Justicia Asesinada por proteger a la Madre Tierra Por defender sus territorios y los derechos humanos de sus comunidades Esto también es la devastación sobre los cuerpos y territorios del sur global Intentamos superar el concepto tradicional de huelga con una movilización permanente Este 1 de marzo, hoy, arrancamos con el pistoletazo de los 8 días de revuelta Con la convocatoria contra el racismo y los CIE Entendemos, sabemos y esperamos Por coherencia que seguiréis luchando al lado de nosotras Por el fin y el cierre de los CIE De estas cárceles para extranjeros El feminismo será antirracista o no será El feminismo será antirracista o no será El feminismo será antirracista o no será ¿Qué queremos? El cierre de los CIE ¿Y cuándo lo queremos? Ahora, ahora ¿Qué queremos? El cierre de los CIE ¿Y cuándo lo queremos? Ahora, ahora ¿Y cuándo lo queremos? Ahora, ahora ¿Y cuándo lo queremos? Ahora, ahora No queda otro camino que luchar Resistiremos y venceremos Tarde o temprano el patriarcado va a caer Y el feminismo antirracista va a vencer La revolución será La revolución será Feminista, antirracista, anticapitalista Anticolonialista Anticolonialista Y protectora de la madre tierra O no será Solo queremos decir Que este es un espacio horizontal Abierto Si alguna hermana Compañero Hermano Compañera Quiere subir aquí Y hablar Este es el momento Yo con mis impuestos No pago este centro Yo con mis impuestos No pago este centro Yo con mis impuestos Yo con mis impuestos No pago este centro Bien, bien, bien Bien, bien Así se construyera riqueza europea Bien, bien Báiles sin fronteras Así se construye la riqueza europea Libérez la frontière 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 Solidarité Avec le sans-papier 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 Ningún ser humano Es ilegal Ningún ser humano Es ilegal Todos los inmigrantes tienen derecho Cada uno tiene derecho de inmigrar De ir a un país donde le da la gana No tiene que cerrar la frontera Dios crea la tierra para que no sea dividido No ha dividido la tierra La tierra es uno Somos nosotros los seres humanos que habíamos dividido la tierra África no tendría que ser África Europa no tendría que ser Europa Somos uno Seres humanos Ningún ser humano Es ilegal Ningún ser humano Es ilegal Ningún ser humano El permiso Es ilegal El permiso de residencia no es solamente un papel No es una persona Tiene que considerar la persona No hay que considerar el papel Entonces Ningún ser humano Es ilegal Ningún ser humano Es ilegal Aquí al frente hay muchas presas Hay presos y presas ¿Cómo se puede tener una idea de construir un centro Únicamente para personas extranjeras? Eso se llama el racismo Ningún ser humano Es ilegal Ningún ser humano Es ilegal Tenemos que aprender de uno a otro La inmigración es algo que no va a acabar Has empezado O se digo la verdad Solamente es un principio Pero no tener un final Porque en los años anteriores Los occidentales habían inmigrado Hasta en otros países Que sea en Asia Que sea en África Para buscar una vida mejor Entonces muchísimas personas inmigrantes Tienen que inmigrar también Para buscar un futuro mejor Y sepas que muchas que están encerrados aquí En esa casa Que están al frente No solamente para buscar un futuro mejor Es para buscar también su libertad Ningún ser humano Es ilegal Ningún ser humano Es ilegal Las vidas negras también importan 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 Compañeros, compañeras Démonos la vuelta Miremos quiénes están allí Hablemosles Porque estamos mirando hacia el lado Cuando las personas que nos necesitan Están hacia el otro Compañeros, compañeras Estamos aquí por nosotros No es un momento puntual El feminismo tiene que ser antirracista Y nosotros estamos aquí con vosotros A lo mejor No sé si nos escucháis Pero nosotros y nosotros A vosotros sí Bueno El feminismo Tiene que ser antirracista Perdón ¿Será o no será? ¿Cómo? ¿Será antirracista? ¿Será antirracista? ¿Será antirracista? ¿Será antirracista? ¿Será antirracista? ¡Abajo las fronteras! ¡Abajo las fronteras! ¡Abajo las fronteras! ¿Abajo? Perdón Pero de verdad Estoy un poco nerviosa Así que Démonos la vuelta De verdad ¿A quién le estamos hablando? Son a ellos ¿Verdad? Estamos aquí Todos hemos sido migrantes Hemos migrado la mayoría Por razones económicas Nadie migra Nadie sube una patera Por gusto Venga ¡Bravo! 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 ¡La ley de extranjería Para la reina Sofía! ¡La ley de extranjería Para la reina Sofía! ¡Y la importación Para la reina Sofía! ¡Y la importación Para la reina Sofía! ¡Para la reina Sofía! ¿Pasa a parar? No voy a subir No voy a subir No voy a subir No voy a subir Hola a todos Soy Gabriela Del colectivo Por los derechos en Brasil Llevamos en Brasil Una racha muy complicada Especialmente En lo que se refiere En todos los derechos De las mujeres En los derechos De las personas racializadas E incluso En los derechos De los migrantes En Brasil En este momento Para el 8 de marzo Nuestra bandera de lucha Es antirracista Tenemos los 21 días De activismo antirracista Y nuestro símbolo Este año Es Mariel Franco Que sabemos Que fue asesinada Por lo que es Y por lo que sería Mariel Franco Para nosotras Representa mucho En la lucha De las mujeres Y de las mujeres También racializadas Y de la lucha LGTB Y de los derechos Humanos en Brasil Me gustaría entonces Convocar a todos Para que participéis El 14 de marzo En la concentración Que vamos a hacer Delante de la embajada Brasileña Porque el 14 de marzo Cumple un año De la muerte De Mariel Franco Y seguimos sin saber Quien mandó matarla Y quien la ha matado A Mariel y a Anderson Entonces si todas Por favor Puedes ir y apoyarnos Porque creo que Esta no es una lucha Nuestra Pero internacional De lo que está pasando En el mundo Y especialmente En América Latina Porque el feminismo Tiene que ser antirracista Y tiene que ser internacionalista Gracias Hola, hola Hola, hola Una cosa rápida Pero muy importante Ahora pasará Que nos iremos A nuestras casas Pero aquí Se queda gente presa ¿Vale? Decir Que tenemos Una movilización permanente Es un compromiso constante De conciencia De antirracismo Activo No es simplemente moral No es simplemente moral Y eso quiere decir Que en ningún momento Ningún día Es permisible Que esto siga existiendo ¿Vale? El antirracismo Y las alianzas Se demuestran en la calle Hoy Y todo cae Cada uno de los siguientes días Este CIE Lo vamos a cerrar 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 Aunque hoy nos vayamos Somos un poco más conscientes De lo que hemos hecho hoy Hemos construido Un poquito más Como ha dicho la compañera Nos vamos a nuestras casas Vamos a dormir en la casa Esta noche Aquí se queda gente encarcelada Por migrar No quiero que nadie lo olvide Y que ninguna de las personas Que nos va a ver Y que nos seguirá viendo Y que va a pasar en su día a día Delante de un centro De internamiento de extranjeros Lo olvide Les pido compañeras Que se den la vuelta Y que miremos Al centro de internamiento de extranjeros Y que sepamos Que tienen muchísima fortaleza Las compañeras que están allí dentro Y que no están solas Y que el día de mañana Podemos ser cualquiera de nosotras Porque los derechos colectivos Se construyen en comunidad En redes y en tejidos Muchas gracias ¡Bien! 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 Karen Caquita Compis, como hemos dicho antes, hemos visto manos levantadas voluntarias para ayudarnos a recoger Pues este es un momento de mostrar el apoyo del activismo Hola, 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 estoy fuera, 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 fuera El otro también Y ahora está aquí arriba Hay que irse que hay que irse Y desmontarlo Y desmontarlo Simplemente